Hoy día jueves hemos registrado en Amist la convocatoria de huelga de médicos y facultativos de atención primaria para el 10 de marzo. Una huelga a la que se nos ha obligado por el abandono progresivo de la atención primaria por parte de nuestros políticos y el deterioro que venimos sufriendo desde hace años. No podemos más, tenemos que salvar la atención primaria.